FM 89.1 Radio Universidad Bueno, voy a saludar a Jorge Batón es miembro de Vecinos del Humedal de los Cardales y Campana y participante en la Red del Río Luján y la Asamblea de Socios Ambientales de Campana tiene que ver justamente con estos temas Jorge, ¿cómo estás? José Fernández y Jorge Fuentes te saludan, buen día Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, acá estamos con esto que empezaba siendo hasta una simpática un simpático cruce entre un carpincho y un perrito aunque doloroso y que termina siendo un tema que es mucho más profundo y que ustedes vienen tratando hace rato Así es, sí, hace ya más de 10 años que tiene nuestra organización y estamos abordando esta temática y venimos viendo cómo año tras año se siguen invadiendo estos territorios que no deberían urbanizarse porque son zonas inundables Entonces, además de todo el daño ecológico que se hace es muy difícil prever qué va a pasar con esos barrios que están levemente subidos, digamos, su cota con el tema del cambio climático y las lluvias cada vez más catastróficas estamos en más intensas condiciones meteorológicas que son muy difíciles de prever de aquí a unos años Entonces, se sigue insistiendo con esta mentalidad de creer que uno puede dominar a la naturaleza mediante estas obras justamente en el río Luján actualmente están haciendo también algunas obras que pretenden, aspiran a mitigar un poco las inundaciones en Luján y en Pilar pero se vuelve a insistir con esto de tratar de dominar al río y bueno, ya países que han sufrido vienen sufriendo inundaciones de hace muchos años las ciudades europeas todas están construidas en las márgenes o atravesadas por ríos o arroyos y ya con esa experiencia se dieron cuenta que es mucho más económico tratar de liberar el río otra vez y trasladar los barrios o los pueblos inclusive industrias que están en zonas inundables que seguir insistiendo en querer dominar el río y los espacios naturales Recordemos gente que este lugar estamos hablando de Nordelta porque es lo que salió hoy pero también podemos hablar de lo que está pasando en Costanera Sur que ayer se aprobó una construcción inmobiliaria impresionante en algún momento se habló de Puerto Madero también es como que son varios los lugares donde pasa esto y son lo que conocemos como tierras ganadas al río en realidad ¿qué había ahí antes? Y claro, estaba el río acá en la zona de humedales los humedales justamente son las planicies de inundación digamos en la zona de Tigre, Escobar, Campana cuando el río Luján digamos se hace paralelo al Paraná todo eso sigue formando parte del ecosistema deltario digamos ¿no? a pesar de que podemos llegar en auto porque lo llaman del lado del continente pero el paisaje es el paisaje del delta entonces si vos querés habitar ahí y bueno, te tenés que hacer una casa en palafitos pero nunca perder la inundabilidad porque justamente los humedales para que funcionen necesitan mantener esa característica de ser inundable y bueno, no sé si estuvieron hablando ya de todos los servicios ambientales que brindan a los humedales ya hace varios años que se viene insistiendo en tratar de proteger justamente estos días hubo una marcha una remada desde Rosario ¿no? vinieron unos callaquistas hasta Buenos Aires remando fueron pasando por las distintas poblaciones sobre el río Paraná y terminaron el miércoles si mal no recuerdo en Buenos Aires con una importante marcha al Congreso porque hay un proyecto de ley para proteger los humedales justamente que ya perdió estado parlamentario en dos periodos dice que si hay un proyecto de ley y no se trata durante dos años pierde estado parlamentario y hay que iniciar todo el trámite de vuelta y justo había en este periodo había como 15 proyectos y a través de un trabajo bastante arduo que hicieron distintos diputados con las organizaciones que están en estas cuestiones se logró consensuar en un proyecto con lo cual parecía que iba a salir pero como hay intereses muy poderosos detrás por ejemplo los agronegocios digamos los productores agrícolas que quieren seguir ganando espacio para poder plantar o para para criar ganado y los intereses inmobiliarios ¿no? estos que estamos viendo que siguen avanzando construyendo ¿qué es lo que vos comentabas? que pasa también en Costa del Sur yo te doy un dato así muy simple que apoya todo lo que decís esos terrenos fueron comprados en 45 millones de dólares y se calcula que cuando se termine todo van a valer 1600 millones de dólares o sea no hay mucho más que decir el mismo procedimiento que se viene a hacer que se hizo en Tigre Tigre ya está casi saturado ya no queda va en realidad le están echando el ojo a las islas pero por suerte ya hubo algunos fallos por ejemplo hay un fallo histórico que fue el de Colony Park un barrio que querían hacer ya del lado de la isla y otro en Gualeguaychú Amarra el barrio una urbanización que se llamaba Amarra de Gualeguaychú si mal no recuerdo que llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema falló para detener las obras no solo eso sino que obligan al emprendedor a dejar el territorio lo más parecido a que era antes de intervenirlo entonces ya está habiendo también yo recuerdo cuando nosotros arrancamos allá por el 2010 con los vecinos del humedal ahí en Cardales frente a una amenaza de también hacer una mega urbanización ahí en la zona del partido de Campana a orillas del río Bruján nosotros ni nosotros sabíamos lo que era un humedal para nosotros eran los bañados era la zona que sin duda éramos vecinos era nuestro paisaje al cual fuimos a vivir y ahí empezamos a aprender y bueno yo creo que a raíz de todas estas acciones y distintas organizaciones el tema de las quemas que fue muy fuerte el año pasado como que se está tomando cada vez más conciencia de lo que lo del río Paraná supongo que debe tener que ver algo con eso también el escaso caudal y todo lo que se habla bueno eso yo creo que tiene que ver más con el tema de cambio climático que están viniendo cada vez cosas más extremas digamos así como vienen periodos húmedos extremos que generan inundaciones inundaciones más catastróficas y que llegan a lugares donde o con mayor frecuencia digamos antes tal vez se inundaba cada 50 años ahora vos cada 10 años tenés dos años de inundaciones extremas así también por el otro lado hay sequías extremas el tema de la tala de bosques se están perdiendo si tiene que ver con lo que decías vos también esto de ganarle a la naturaleza para sembrar muchas veces no solo para construir y a veces nosotros lo que decimos acá en La Matanza hemos tenido inundaciones muy complicadas que tenían que ver con gente que además se instaló en lugares por necesidad cercanas a ríos a lugares que no estaban aptos para construir pero acá lo que tiene es un plus que no es que se instalan porque no les queda otra se instala porque hacen negocios multimillonarios que además yo recuerdo seguramente vos también te vas a acordar cuando se construyó el DOT en su momento también que el barrio Mitre que está ahí atrás se inundaba siempre porque en Nordelta no se inunda se inunda todo lo que está alrededor por las bajadas y todo lo que le hacen también exactamente me acuerdo perfectamente porque toda mi familia es vecina de Saavedra así que lo conozco lo conozco muy bien el caso aparte lo más terrible es que el DOT está en una zona ya más alta y descargaba toda la lluvia al barrio no terrible hay una concepción general que medio está hay que tratar de imponer como esa cosa prepotente de los humanos de pretender que podemos dominar a la naturaleza hasta los bienes de la naturaleza los llamamos recursos humanos recursos naturales como que o sea todo lo estamos mirando como para hacerlo una mercancía y hacer negocio y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos hay la nueva visión que yo estuve estudiando un poco justamente en los países europeos en varios países en Asia también en China como que eso de volver los ríos a su estado natural y nosotros adaptarnos a las condiciones que nos impone la naturaleza no tratar de forzar a la naturaleza a que a que funcione como nosotros aspiramos si yo me voy a vivir al lado de un volcán en actividad y un día vine al lado y me treba la casa o sea no podés hacer nada en un lugar en una selva y bueno te tenés que bancar los mosquitos o sea no es que transformar el paisaje para hacerlo confortable yo lo decía que pasa muchas veces en algunos lugares por ejemplo no sé en Pinamar en su momento pero por él en Mar de las Pampas en Mar Azul que son bosques y está lleno de arañas y sí ellas estaban primero que vos o sea bancátelas demasiado que le construiste en el medio de todo eso ¿no? Exacto ¿qué hay que hacer? Y la otra otra cosa disculpame que para agregar también está esta cosa de urbanizar 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 todo lo que es el de Buenos Aires y el AMBA ¿no? el área metropolitana esa cosa de querer hacer toda una continuidad urbanística también es terrible nosotros tendríamos que habitar en parches de naturaleza o sea las urbanizaciones ser puntos y parches en lo que es el territorio natural claro por obviamente usar donde necesitamos plantar donde necesitamos criar pero no que la naturaleza sea la placita de tal cual de una una manzana en medio de cuadras sí sí lo que comentaba más temprano también que decía que más allá de la parte política eso es otra historia pero que decía que en este proyecto de costanera sur tomaban como zona verde el asfalto y las calles internas digo no eso no es zona verde no tiene nada que ver con una zona verde o sea no no es así y la placita es algo que vos podés hacer artificialmente pero no es zona verde la placita los pulmones son otra cosa pero bueno da para charlarlo mucho más largo da para mucho sí hay un concepto también que se está dando vuelta que son las ciudades permeables o sea usar en vez de asfaltar o meter hormigón por todos lados sino poner hay unos bloques que permiten que haya pasto en el medio ah que bueno facilita el tránsito pero no no ocupa el 100% de la superficie sino que deja parches donde donde hay tierra y pasto digamos ese tipo de cosas techo verdes etc hacia ahí también tendrá que avanzar la ciencia digamos cómo estudiar de qué manera podemos hacer que las dos cosas convivan pero bueno eso lo de sí hay muchos trabajos ya es algo que se viene ya charlando desde hace mucho y hay muchas experiencias en distintos lugares lo que pasa que llega todo tarde o estamos muy todavía le estamos dejando mucho poder al mercado para que actúe y no a los que sasmin a los estudios y a la planificación parecería que esta mentalidad liberal que nos nos inyectaron todo lo que sea planificación es comunismo y bueno y no y sí sí todo lo verde suena a progre y a veces molesta en fin te agradezco mucho un placer haber hablado con vos y la seguimos más adelante porque hay muchos temas para charlar así que fue un placer lo mismo digo muchas gracias por el espacio Jorge Esbatón es este miembro de vecinos del humedal de los cardales y campana y además participante en la red del río Luján y ASAC que es la asamblea socioambiental de campana interesante ¿no? porque son temas que uno no habla habitualmente y cuando pasa algo como lo que pasó ahora son lindos disparadores para tocarlos ¿no? porque me da la sensación que estamos olvidándonos demasiado de la naturaleza y después nos quejamos cuando pasan catástrofes un poco darnos cuenta que mirarnos un poco el ombligo ¿no? y que los culpables somos nosotros también sí, claro pero no es solo acá yo miraba lo que pasó con Venecia ¿te acordás? hace poco que se quedaba sin agua una ciudad que vive del agua la explotaron tanto hicieron tanto qué sé yo y hay muchos disparadores se me viene por ejemplo la bajante del Paraná que es un tema del que se habla poco pero que es tremendo bueno agendémoslo eso también porque es muy importante eso también bueno todos son temas importantes pero no es normal y esto más temprano que tarde va a traer resultados tremendos no la tala de vos que cuántas veces he hablado que después decís mirá como llovió caen dos gotas y se inunda y sí si cortaste todo diez y media de la mañana hacemos la pausa ya seguimos desde la universidad nacional de la matanza radio universidad fm 89 1 siempre cerca que tala de los Gracias.